Función de proporcionalidad inversa. Vimos que era una función, por ejemplo, si tenía 100 kilos de alfalfa y tenía una sola vaca, a cada vaca le tocaban 100 kilos. Si tenías dos vacas, las tenía que repartir y eran 50 kilos. Cuatro vacas, 25 kilos. Cinco vacas, 20 kilos. Diez vacas, 10 kilos. Veinte vacas, 5 kilos. Veinticinco vacas, 4 kilos. Cincuenta vacas, 2 kilos. Cien vacas, 1 kilo. Si yo representaba esto gráficamente, me quedaba una cosa así. Uno, 100. Dos, 50. Cuatro, 25. Cinco, 20. Diez, diez. Más o menos. Veinte, cinco. Me quedaba una cosa así. Y la expresión analítica de esta función era así. El número de vacas por el número de kilos tiene que ser siempre 100. Siempre da 100. Uno por 100, 100. Dos por 50, 100. Si llamo x al número de vacas e y el número de kilos que le toca a cada vaca, toca que x por y es 100. Y si despejo la y, me queda 100 partido x. El 100 es la constante de proporcionalidad. ¿Vale? Otra función parecida a esta, es la función que dice el tiempo que tardo en llegar a un sitio según la velocidad que lleve. ¿Vale? Si voy a Málaga, a 100 kilómetros. Si voy a un kilómetro por hora, tardo 100 horas. Si voy a dos kilómetros por hora, tardo 50 horas. Tengo que ir. Si voy a 50, tardo dos horas. Si voy a 100, una velocidad normal tarda una hora. ¿Vale? Es parecida. Siempre es, se llama de porcionalidad inversa porque implica magnitudes inversamente proporcionales. A más vacas, menos kilos por vaca. A más velocidad, menos tiempo. Bueno, pues en esta función, a esta recta, a la que la función se va a acercar y nunca va a tocar, se le llama asíntota vertical. Perdón, esta es la horizontal. Y a esta, que también se acerca y nunca va a tocar, se le llama asíntota vertical. En funciones de este tipo, que son las más simples, la asíntota vertical es x igual a cero. Y la asíntota horizontal es igual a cero. Pero estas son muy, 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 muy simples. ¿Vale? Entonces vamos a ver una, un pelín más compleja, en la que cambia la asíntota vertical. Por lo menos que cambie algo. Problema. Problema. Hay un problema muy gracioso que vi en un libro, que es... Tengo una avenida de 100 metros. Normalmente en el examen, primero te pregunto, en un caso particular, ¿cuántas farolas tengo que poner? Si están a 10 metros de distancia. ¿Cuántas farolas tengo que poner? No. Común, fallo común. 10 no. Tengo que poner... Una... 10 metros después. Otra... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Queda muy feor. Voy a poner una aquí, ¿no? Es que si pongo 10, como empieza aquí... Llego a los 90. Tengo que poner otra más. Tengo que poner 11 farolas. ¿Mmm? Porque tengo que poner una para que cierre al final de la calle. Si no queda al final de la calle una esquina ahí... Oscura. Si las pongo cada 10 metros, ¿cuántas farolas me hacen falta? 11 farolas. ¿Cuántas farolas? ¿Cuántas farolas me hacen falta? Es un poco absurdo, pero si pongo 100 farolas... Digo 100 farolas... 1 farola cada 100 metros me hacen falta 2, ¿vale? Si las pongo cada 50 metros me hacen falta 1, otra 50 metros y otra al final. Me hacen falta 3, si las pongo cada 25 metros me hacen falta 5, sería una, 25 metros otra, 25 metros otra, 25 metros otra y la del final. Si las quiero poner cada 10 metros me hacen falta 11, y si las quiero poner cada 5 metros, ¿cuántas me hacen falta? 21. Porque 5 por 20 es 100, más 1, 21. Si os fijáis siempre es... Siempre es 100, que son los metros que tiene la avenida, partido. El número de farolas, más 1. Y esto me da la distancia a las que las tengo que poner. De modo que... Si quiero poner... No, no. ¿Qué es lo que falla aquí? No, no. 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 Esto es... X es el número de farolas. Y la distancia a la que las tengo que poner. De modo que si pongo 2 farolas, la distancia es 2 menos 1, 1 y 100 entre 1 es 100. Son 100 metros. Si pongo 3 farolas, 3 menos 1 es 2, 100 entre 2, 50 metros. Si pongo 5 farolas, 5 menos 1 es 4, 100 entre 4, 25. Y así. ¿En qué cambia esto con respecto a las anteriores? Que aquí, en vez de tener X, tienes X menos 1. ¿Y qué hago con esto? ¿Me lo como? ¿Qué significa esto? Esto significa que la asíntota vertical sale de igualar el denominador a 0. La asíntota vertical es X igual a 1. Y entonces la función, en vez de empezar en el 0, empieza en el 1. Para 2, vale 100. Para 3, vale 50. Para 5, vale 25. Y así. Entonces, en esta lo que cambia es la asíntota vertical, que es 1. La asíntota horizontal no cambia. La asíntota horizontal es Y igual a 0. Y ya. La asíntota vertical no cambia.